¡MÚSICA! 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 Primera edición de la concentración de clásicos detrás, mañó y presentes en este evento, pues también el Vázquez Racing Team, que un año más, una edición más, os vais de aventura, pues a la cuarta edición del Rally del Atlas. Sí, un año más repetimos. ¿Y eso por qué repetís? Ya lo habéis cogido el gustillo y ya no hay quien os baje, ¿no? El año pasado empezamos como una aventura para probar a ver qué tal salía, lo avisé a mis amigos y nos juntamos 14 personas, los 14 quedamos encantados y este año volvemos a repetir y somos 22 personas en el equipo ya. El año pasado empezasteis con 4 coches y una moto y este año 11 coches, no sé si alguna moto. No, este año no. Este año no llevamos. Bueno, ¿y ese aumento de efectivos? Pues la gente que se va animando, le va perdiendo el miedo y tiene ganas de apuntarse. Bueno, supongo que una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Además de lo deportivo, ¿no? Pues el carácter solidario que tiene este Rally. En todos los aspectos, tanto como deportivo, como solidario y como turismo. Para todo, o sea, recomendable para todo tipo de gente. Bueno, un rally que discurre por Marruecos, por el desierto del Atlas y este año con nuevo recorrido. Sí, este año vamos más hacia el interior, zona más arenosa, más de desierto. Más complicada. Más complicada. ¿Y qué tal van a responder? Bueno, cuéntame un poco qué tipo de vehículos lleváis, los tenemos todos por aquí. El año pasado teníamos bastante miedo y cogimos coches muy fiables. Nos centramos en este tipo de coches, los Mercedes y coches como el Nissan Patrol para buscar una fiabilidad. Este año ya somos más aventureros y escogimos más coches que corrieron en rallies en los años 90 y con mejores prestaciones, pero bueno, nos arriesgamos un poquito más en la fiabilidad. A ver si es fuerte. Bueno, este año también se han creado dos categorías, por un lado la categoría Sport, que es por así decirlo la de competición y luego también va a haber una caravana solidaria. ¿En qué vais a participar vosotros? Nosotros Sport. En cualquier momento se puede cambiar a la caravana solidaria y está hecha para esa gente que no quiere correr en un rally, pero sí quiere participar en labor humanitaria y ir sin el riesgo de ir a la aventura de rally, claro. Bueno, pues a mí me gustaría que recomendases a todos los telespectadores que nos estén viendo esta experiencia, porque supongo que será gratificante. Si además te gusta el motor, la aventura, viajar, pues creo que lo tiene todo, ¿no? Sí, lo tiene todo. Para los amantes del motor, lo tiene todo. A quien no es amante del motor, también sé que va a quedar encantado. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias, mucha suerte, que dejéis bien alto el pabellón gallego en esa aventura y nada, que nos vemos a la vuelta. Venga, muchas gracias a vosotros. Una presentación oficial, la del equipo Vázquez Racing Team, que se llevaba a cabo en la primera edición de la concentración de coches clásicos organizada en San Vicente de Trasmañó, en Redondela. A pesar de tratarse del primer año que se realiza, la organización tuvo un éxito rotundo y contaba con la presencia de decenas de vehículos de todas las marcas y modelos. Con tan buena acogida, la organización espera poder repetir esta quedada todos los segundos domingos de mes. Si quieren que un equipo de cambio de rasante acuda a su concentración o quedada, no tienen más que mandarnos un mail a cambioderrasante arroba localiabigo.com y allí estaremos. ¡Gracias por ver el video!